Investigadores del CIDIR del Instituto Politécnico Nacional en Guasave, durante años han realizado estudios en la bahía de Oguira para conocer la flor y fauna del lugar. Alan Zavala, responsable del programa de vida silvestre de esa institución, dijo que en la bahía se registra la presencia de tortugas marinas, la tortuga caray y la tortuga negra o prieta, estas con categoría en peligro de extinción y que se encuentran dentro de la norma 059 de la Semarnat. Tienen presencia en ese sitio para alimentarse. Ahorita estamos trabajando precisamente con tortugas marinas en esa zona, todas las lagunas costeras de nuestra región son importantes para la conservación de varias especies de tortugas, en particular en las zonas costeras tenemos a la tortuga negra y a la tortuga caray que entran a las lagunas costeras a alimentarse y ahí alcanzan tallas hacia la madre sexual, migran a las diferentes zonas de reproducción y luego regresan a las lagunas costeras. En el Pacífico Mexicano son escasos los nidos de tortuga caray, se encuentra principalmente en Nayarit y Jalisco. El profesor e investigador dijo que cuentan con evidencia que muestra la afectación a estas especies por las descargas y agroquímicos. El proyecto de la planta de amoníaco en Tópolo Bampo representa otro factor de posible afectación. El responsable del programa de vida silvestre comentó que un cambio en las condiciones naturales por la actividad de la planta podría afectar la red trófica de la dieta de esas especies en peligro de extinción. Aclaró que como académicos e investigadores están a favor del desarrollo, pero en los sitios adecuados. Bueno, lo que nosotros queremos es el desarrollo obviamente del Estado, el crecimiento, el crecimiento de México, pero también necesitamos proteger estos sitios tan importantes de relevancia internacional y lo que se debería hacer es tener un buen manejo de la información, de la modelación de los riesgos que pudiera tener ambientales y también de protección civil y bueno, la idea es que esto se haga, pero se haga en los lugares adecuados. Karin Teacota, Meganoticias.